Anoche el presidente Danilo Medina inauguró la Feria Internacional del Libro, sin embargo, algo frío se ha sentido, se han sentido los ánimos por allí, ya que incluso hay espacios que todavía están en construcción. Así que vamos a ver cómo ve el panorama nuestro compañero Víctor Erasmus, que se encuentra en la Plaza de la Cultura, donde se celebra la Feria Internacional del Libro 2018. Víctor, buenas tardes. Adelante. Sí, muy buenas tardes, Marían. Nos encontramos ahora en estos momentos en la Plaza de la Cultura, dando seguimiento a las incidencias de la vigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018, recordando que este año tiene como país invitado a Guatemala y está dedicada a los escritores dominicanos Lupo Hernández Rueda y Juan Goico Alix. Lo que hemos podido observar es una gran cantidad de personas en los diferentes pasillos de aquí de la Feria de la Cultura, tratando de conseguir algún tipo de literatura. que se han colocado aquí en esta edición de los jóvenes que han venido hasta este espacio para comentar, para que nos comenten sobre sus impresiones de la celebración de la Feria. Ojo, que este año estuvo heavy, como todos los... ¿Qué le dices, por favor? Por favor. Estamos en vivo, por favor. Que este año estuvo la Feria heavy, como más... hay más organización, hay más... hay más... hay más... hay más... hay más comunidad, tú sabes, hay más... hay más... ¿Desde dónde ustedes vienen? De Quitasueños. Quitasueños de Jaina. Ajá. ¿Vinieron en alguna excursión escolar o cómo lo hicieron? No, vinimos... vinimos por fuera, a ver, porque la escuela nos dejó. Entonces vinimos por fuera. La verdad, ya vos estuvieras ahí, vinimos por fuera. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos también a tratar de hablar con algunos de los vendedores. Cuenten... Este inicio... Lo han... Eso, por favor.